La campaña va bien, somos bien recibidos en todos los barrios, en todos los pueblos que recorremos. Creo que la gente en Catamarca tiene un deseo enorme de cambiar de gobierno y quiere escuchar propuestas para saber cómo va a salir de esta difícil situación y cómo se va a mejorar lo elemental y esencial que le debe brindar un gobierno a un ciudadano, que es la salud, la educación, la seguridad, el salario y el desarrollo productivo. Sí, en el año 2011 el 60% del presupuesto se destinaba al pago de salario, hoy se destina el 40%. Esto quiere decir que en 12 años el peronismo, supuestamente peronismo, que siempre levantó las banderas de la justicia social, yo soy peronista y puedo afirmar eso, que el peronismo es un movimiento político que debe levantar esas banderas porque forma parte de un mandato histórico de nuestra doctrina, las ha bajado, las ha arriado porque ha generado un brutal ajuste en el salario de los trabajadores estatales provinciales para destinar esos fondos al agujero negro de la corrupción de la obra pública, que está cartelizada, donde se paga el precio de una obra en Catamarca tres veces más de lo que realmente vale, y también para trasladar ese ajuste, esa enorme masa de dinero, a otro agujero negro de corrupción, que es la cartelización de las compras de los insumos de desarrollo social, que no tengo duda ha sido una de las razones del brutal crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas, que nunca quiso formar parte de ese circuito de corrupción. Entonces, se ha venido ajustando el salario, todos los años se dan supuestas recomposiciones, o mejor dicho, se fijan pautas salariales que van siempre por debajo de la inflación. Entonces, los trabajadores han ido perdiendo capacidad adquisitiva. Nosotros venimos con la propuesta clara y concreta de darle la recomposición salarial en base al índice inflacionario del mes en el que se produce ese aumento de la inflación. Acá se fijan como mes testigo al mes de enero, entonces cuando se da la recomposición, siempre va atrasada con respecto a la inflación. Esto pasó el año pasado, con una inflación internacional del 114%, se perdieron más de 20 puntos los trabajadores estatales, y así vienen perdiendo todos los años. Por eso llegamos del 60% destinado al salario al 40%. ¿Todo para qué? Para trasladarlo a un escenario de corrupción de esos recursos, y ahí se ve desmedido crecimiento patrimonial de muchos funcionarios. Y es fundamental el salario del estatal provincial y municipal de Catamarca, porque eso alimenta en definitiva la ayuda de la economía del mercado interno, eso beneficia al que está afuera del Estado, beneficia al comerciante, al que tiene un restaurante, al que tiene una empresa de servicio, al que tiene una actividad industrial. A toda la sociedad de Catamarca, la capacidad adquisitiva del estatal provincial le genera un efecto benéfico si no pierde capacidad adquisitiva, o un efecto recesivo si lo pierde. Yo te doy un ejemplo, fui intendente en Tino Gasta. La última nómina salarial que pagué, 5.800 pesos a la categoría 10, la más baja, con un dólar a 9 en noviembre del 2015. Eso significaba 644 dólares. Hoy les pagan con un dólar a 2.83, menos de 300 dólares porque el sueldo no llega a los 80.000 pesos. Bien. Diputado, ya en el plano preelectoral, ¿cómo analiza lo que viene pasando en el resto del país con triunfos de la oposición, con triunfos de los oficialismos provinciales, pero con un común denominador, la poca cantidad de gente en algunas provincias que está yendo a votar? Sí, es preocupante y considero que significa también un claro mensaje a todos nosotros de que cada vez hay menos credibilidad en la clase política argentina en líneas generales. Los últimos triunfos han sido de la oposición, se ha ganado en Las Pazos en Chaco, se ha ganado en San Luis, se ha ganado en San Juan, después de que 30 días antes se había perdido, se ganó bien en la provincia de Santa Fe, si bien se perdió Córdoba por dos puntos, tres puntos en toda la provincia, siete puntos en la capital, considero de que hay una ola y un clima, y un clima de época de cambio, la gente quiere cambiar, considera que es inviable que quien es ministro de Economía, en el caso de Sergio Massa, de un gobierno fracasado, como el gobierno de Alberto Fernández, y que tiene una inflación interanual del 114, 118%, y por otro lado, índices de pobreza nunca vistos en la era democrática, obviamente que la gente dice, vamos a continuar con esto, la gente no quiere continuar con eso, la gente quiere generar una alternativa de cambio, y no tengo dudas de que Patricia Burlitz va a ser la próxima presidenta de la Argentina. Justamente días pasados, estuvieron con su referente a nivel nacional, Patricia Burlitz, en Córdoba, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cuáles fueron las directivas para el trabajo a seguir? No, dialogamos acerca de algo que es fundamental en el discurso, hay que plantear a todos los ciudadanos, fundamentalmente al emprendedor, al comerciante, al que tiene una actividad de servicio, una actividad industrial, al que vive por su propio esfuerzo y no del Estado, de que se va a reducir la presión tributaria. El gobierno de Alberto creó 32 nuevos impuestos, la Argentina tiene una enorme presión tributaria que le ponen el pie encima al que quiere trabajar, al que quiere producir, al que quiere independizarse. Bueno, en esa misma línea vamos a trabajar desde la provincia, vamos a ir reduciendo gradualmente ingresos brutos y todos nuestros candidatos a intendente no van a estar como cuestión prioritaria en la agenda sancionando nuevas ordenanzas impositivas que también atenten contra el emprendedor. Así que esa es la buena noticia que nosotros tenemos para dar porque por otro lado también se va a trabajar mucho en el tema de seguridad y se va a ponerle un límite definitivo al avance que tiene hoy el narcotráfico en la Argentina y que hay un caso emblemático focalizado en la ciudad de Rosario que si eso se expande como una metástasis a todas las otras ciudades del país vamos a pasar a convertirnos la Argentina en otro narcoestado como es México, como Colombia o como es parte de Brasil y eso sería nefasto. Yo veo que no hay ninguna actitud decidida de parte de este gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales de ponerle un freno a eso que es sumamente peligroso que es el narcotráfico y que afecta a miles de familias porque genera jóvenes adictos que son prácticamente después irrecuperables para la sociedad. Lo llevo al pleno local la interna de Juntos por el Cambio desde el otro sector se está viendo un desembarco de funcionarios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires de su sector próximamente vendría el candidato a vicepresidente la idea de ustedes cuál es provincializarla la campaña cuál va a ser el foco de ahora en adelante. Nosotros hemos preferido siempre provincializarla no necesitamos que venga alguien de Buenos Aires porteño a decirnos acá qué es lo que hace mal Jalil yo lo vengo remarcando hace seis años en la legislatura hablo del salario de la educación de la política minera de la política educativa bueno de la política sanitaria donde Jalil como un monstruo dueño de la gran corporación de la salud en la provincia se ha ido adueñando de todo y genera irremediablemente y lamentablemente un prejuicio total porque él no va a acompañar los reclamos de los trabajadores de la salud que marcharon cinco meses para tener un salario elevado porque si tiene que trasladar esa ecuación a la actividad privada la corporación económica del va a perder recursos mientras el dueño de la salud privada siga gobernando la provincia la salud pública va a ir en desmedio y no necesitamos que venga el ministro de la ciudad autónoma de Buenos Aires de salud a decirnos eso de los catamarquenos y eso lo sabemos nosotros y lo hemos denunciado e inclusive hemos denunciado penalmente muchas cuestiones que están vinculadas a esto así que yo creo que la cuestión es provincial por supuesto que valoramos mucho la precandidatura a presidente de Patricia Bull pero la cuestión está afincada en los provinciales y ya hemos visto que 8 mil millones de dólares 8 mil perdón de pesos han sido direccionados de manera discrecional en el marco de una obra pública carterizada que no hace licitaciones a la empresa UMG Minera una empresa de La Rioja que ya recibió 8 mil millones de pesos de parte del gobierno o sea que se pide un préstamo de 10 mil y 8 mil se van a ir afuera de la provincia se van a la provincia de La Rioja esa empresa no está inscrita ni siquiera en el código en el registro de comercio de la provincia por lo tanto se está violando la ley del compre y contrate preferentemente catamarqueño que es una ley que se debe cumplir por el Estado y esto marca claramente la mentira que permanentemente está esgrimiendo Jalil de que prioriza a los catamarqueños porque se ha reunido hace pocos días con la Cámara de la Construcción de la provincia y les ha prometido obra y les ha mentido y les va pateando ya tienen que saber los empresarios catamarqueños que 8 mil millones de pesos el 80% del préstamo de 10 mil se va a ir ahí y les 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 va a ir ahí